y bueno continuando con las voces ahora vamos a ver a quién traemos por este lado es una personita que la van a identificar enseguida ahí me comentan a ver si saben quién es no les dejaré la canción solamente a ver si la identifican y más o menos dice así tú quisiste estar allá dijiste que quizás ese era tu destino después que todo te falló hoy quieres regresar y ser feliz conmigo ahí se las dejo hasta pronto